XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición veintitrés mil ochocientos sesenta y nueve. Suicidio, cuarta causa de muerte en niños y adolescentes en México, especialista llama a cuidar entorno familiar. Policía mata por accidente a su compañero en Teapa. Asaltan y empujan a sujeto desde lo alto del malecón de gaviotas, lo rescatan. Automovilista golpea con un bata taxista en central camionero de Villahermosa. Fatal accidente, motociclista pierde una pierna tras derrapar en la raya de Cupilco. Tras llamada anónima localizan cuerpo de persona en Lote Valdío o en Cárdenas. Con veintiséis casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, cierra Tabasco el dos mil veintitrés. Siete punto cinco llamadas de auxilio al día por violencia de pareja, registra Tabasco en dos mil veintitrés. Balacera en Antro de Sonora deja tres muertos, víctimas fueron identificadas como presuntos integrantes de grupo criminal. En Quintana Roo hayan veintidós paquetes de droga entre el sargazo. Finalizan el treinta y uno de enero incentivos fiscales en predial y agua para este mes en centro. Ya hay paso, reabren circulación del deprimido de Ruiz Cortines. Pérdidas por más de mil doscientos sesenta millones de pesos por retrasos en obras del malecón, estima Canaco. Tabasco está saliendo del letargo gubernamental, dice el gobernador Merino, tras celebrar crecimiento del PIB. Iglesia católica no ve oportuno expresiones del gobernador Merino sobre apología del delito. Se enviaron a cuatrocientos cuarenta y Susana Paola Huesca para que represente a Macuspana en la feria. Además realizan pedido oficial de Ana Julia Villar para representar a Teapa. Con Andrade Granir y Núñez se hicieron hospitales en nuevos con López Obrador ninguno acusa el PRD en el congreso. Se va del lado de los ciudadanos, renuncia Alejandro Rojas Díaz Durana Morena, Xochitl lo invita a su equipo. Los campesinos viven el peor abandono por la indiferencia del gobierno acusa Xochitl Galvez. Por cierto Xochitl visita a Benito en African Safari dice que es una final feliz, una historia de amor. Sheinbaum presume acciones en materia ambiental en la ciudad de México. Álvarez Maynes plantea clausura de la refinería de Cadereyta, habitantes respiran veneno, afirma. Marquito y Alito van por Pluris porque no obtendrían ni un voto, afirma Mario Delgado. Hackean celular de Beatriz Paredes, alerta ante posibles fraudes. Reportan nueva mortandad de abejas en Campeche por agroquímicos. Difunden video de inundación en la estación Tella del Tren Maya en Mérida. Alianza de Aeroméxico y Delta concluirá en octubre por cambios en operación del aeropuerto internacional de la ciudad de México. Revela López Obrador aprobación de la vacuna patria contra el COVID. Cierra operaciones Televisa en el estado de México. Entregan a sus padres a bebé robado por niñera en Hidalgo. En Sinaloa embarazada víctima de violencia pide auxilio en un pañal. Aseguran entro, piscina, drogas, armas, celdas VIP, ropa de marca en cárceles de Ecuador. Encapuchados irrumpen en iglesia de Estambul y matan a un hombre, el papa expresa cercanía con las víctimas. Activistas ambientales arrojan sopa a la Mona Lisa. Fallece Erika Robledo, actriz detrás de la voz de la sirenita. En Villahermosa se reencontrarán en los escenarios Dalila Polanco y Consuelo Duval. Larisa Juárez, esta vasqueña actriz a imagen del INE platica con telereportaje de sus proyectos. En la entrevista, Dagoberto Lara, el dirigente estatal del PRI, las siete de la mañana, cuatro minutos en los deportes. San Francisco contra Kansas City, buscan el trofeo Bids Lombardi en el Super Bowl cincuenta y ocho, Josh Allen, Lamar Jackson y Dak Prescott, entre los nominados al jugador más valioso de la NFL, las Olmecas sufren pero vencen a Sultana Femenil dos a uno en el Móvil Super y logran una semana de dos ganados y dos perdidos en otros frentes, Carlos de Jalisco dos a siete a León y los Diablos Rojos del México dos a una, las águilas de Veracruz. Tiburones termina con sequía de treinta y siete años y se corona en Venezuela, va a la serie del Caribe dos mil veinticuatro y queda listo el roster de Hermosillo para esta serie, no aparece el tabasqueño Juan Pablo Oramas con Fernando Tapia en la portería, Querétaro empata con Tigres en la jornada dominical en la liga MX, matan a tierra el jugador Rodolfo Pizarro en Tamaulipas, su mamá resulta herida, policía auxiliar fue destituido tras golpear a un aficionado en el duelo, Cruz Azul contra Mazatlán, Santi Gemines falla penal, y el Feinor empata contra el tuente, Johan Vázquez participa en la victoria del Genoa, Gerardo Arteaga es expulsado en el pate del Genque, el Xavi tendrá un compromiso máximo hasta el final de temporada dice Joan Laporta, Luis Tejada máximo goleador de la selección de Panamá, muere a los cuarenta y un años de edad, en medio de manifestaciones regresan las corridas de toros en la Ciudad de México, Yannick Sinner vence a Dani Medevev y se corona en el abierto de Australia, Porsche se imponen las veinticuatro horas de Daytona, el Pato War es sexto lugar y convoca centro a obtención de becas deportivas dos mil veinticuatro. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. ¡Gracias!